Estamos en Marizagua, es un cacerío anexo a la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Este es el camino, el paso para ir al distrito de Nambayi y también frontera con Ecuador. Como ve, está ubicado en la pista y sobre todo su capacidad, su agricultura, sus habitantes, la gente que está en este pueblo hace el de vivir de años de que se trabaja en el sector agrario. Vamos a conocer parte de Marizagua con las mejores tomas y sobre todo con su gente que en este momento está recorriendo este pueblo. Marizagua es un pueblo totalmente agrícola, que quiere decir se dedica al café y la gente diariamente se dedica al sembrío, cosecha y sobre todo la producción y exportación del café a nivel en el departamento de Cajamarca. Este es Marizagua, este es parte del distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Vamos a seguir recorriendo el Perú y esto queda para ustedes, viajeros, en el circuito de la frontera Perú y Ecuador. Marizagua para ustedes. Suscríbanse al canal de YouTube de Clay Alport y a la página de Cajamarca Frontera y Orgullosos Aignacino. Vamos a seguir viajando, vamos por todo, por todo el Perú. ¡Gracias!